Mami, ¿pero ya tú te involucras? Ajá, ¿y pues que tú querías que yo me involucrara? Adiós, mami. A mí me gusta el sonido que suena así Vamos A mí me gusta el sonido que suena así A mí me gusta el sonido que suena así A mí me gusta el sonido que suena así A mí me gusta el sonido que suena así